No, 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 claro que no, no, se acabó. Basta de misterios, hoy vamos a saber quién es el que está detrás de la pantalla, detrás del juego. Hoy me voy a presentar ante ustedes, suscriptoras y suscriptores. Claro que no, 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 no soy Neymar, no soy Neymar, pero hoy sabrán quién seré. A la vuelta de uno, uno, dos, tres. Chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video. Y como les dije antes, estamos aquí para compartir con ustedes. Basta de esconderse, basta de no dejarme ver la cara, que tengo que dejarla ver al público. Y bueno, estamos aquí para yo que me conozcan, siempre quien es el que está aquí en el canal. Me presento, mi nombre es Moisés Constante y estoy muy orgulloso de que tú te hayas suscrito a este canal. Que comentes, que des like, que me hace sentir que lo estoy haciendo bien y que cada vez me voy mejorando. Gracias por el apoyo y ahorita ya dije, ya está bien, ya vamos a mostrarnos a la frente a la cámara para que la gente nos vea. Y bueno, vamos allá. Para, para, para. Antes de ir con el video, primero vamos a prometer lo que les dije. Que íbamos a dar unos saludos a las personas que se habían suscrito y habían comentado en el anterior video. En verdad les agradezco mucho y bueno, aquí no lo vamos a hacer en este lugar, vamos a hacerlo en un lugar más épico y vamos a teletransportarnos a ese lugar. A la cuenta de uno, dos, tres. Y bueno chicos, entonces ahí estamos aquí y vamos a hacer lo prometido. Este es el lugar épico, ya nos teletransportamos aquí y vamos a dar aquí los saludos. Entonces comencemos con esta dinámica. Y bueno, vamos a ver entonces, porque los tengo aquí todos anotados, porque son bastantes personas y bueno, no me va a prender el nombre de todos. Pero bueno, vamos a comenzar con esta dinámica de mandar saludos y antes que nada le quiero agradecer bastante. Le quiero agradecer mucho por haberse suscrito y por haber comentado. En serio, me hace muy feliz y no tengo más palabras. En serio, se los agradezco mucho. Entonces, vamos a hacer el primer saludo. El primer saludo es para Marcos Vinicius. Gracias. Josué Borges. Gracias. Para María José González. Gracias. Para Arianna Vaca. Y el último es para Jimmy Gerson. Y bueno chicos, entonces sigamos. Un saludo para Manuel Herrera, para Yomar Toala, para Jorge Parrales y para Kevin Vélez. La verdad, muchas gracias también por suscribirse. Y bueno chicos, entonces un saludo para Iván Ramírez, para Samantha Esperanza, para Libén Pionce, para Michael Obando, para Dori, para Noemí y para Richa Delgado. En serio, otra vez mis agradecimientos por ustedes. Y bueno chicos, aquí vamos a hacer un saludo muy especial para la pizzería. Disfrútanlo por su gerente y su grupo de trabajo, Cecilia López y Kelly Carreño. Vayan, visitenla aquí acá en Ciudad Santiago, en la Etapa La Ría. Y les recomiendo mucho, es una pizza muy buena, tiene de bastante variedad. Bueno, vayan a visitarla. También quiero dar un saludo para la empresa Fax System y su gerente principal, Freddy Constante. Y bueno, a su grupo de trabajo, también les mando un saludo, un abrazo. Y gracias también por suscribirse y por ver los videos. Un saludo también para John Coco y su gerente que es Héctor, Cristina. También para Denise y para el mismo John. En verdad les agradezco a todos por suscribirse. Les doy las gracias de nuevo y ya saben, sigan comentando, escríbanme por Twitter, por Instagram, por donde sea que yo les voy a andar saludando, escribiendo. Y bueno, nos vemos en la próxima chicos. Y ahora sí, a ver el video. Vayan a verlo, vayan a verlo. Gracias, cracks. Y bueno chicos, vamos a darle. A ver, la última vez en qué nos quedamos. Vamos a hacer un poco de recuento. El último partido, vamos aquí al calendario, casi digo el candelario. A ver, aquí la última vez, el último partido jugamos contra el Génova. Que me acuerdo que lo simulamos, si no estoy mal. Ya, y ganamos 2 a 1. Ahora vamos un poco a la tabla de posiciones. Vamos a ver cómo vamos en la tabla. A ver, estamos en segundo plano. Estamos en segundo puesto, con 19 puntos, con 6 partidos ganados. Uno perdido. La Juventus, que es el Piemonte Calcio, está ahora en primer lugar, con 21 puntos, con 7 de 7 ganados. Y bueno, tras de nosotros está la Lazio, con 2 puntos menos. El Nápoles, por ahí está, que nos siguen también. Bueno, todavía no estamos ahí un poco sobresalidos. Pero bueno, ya está, falta poco, falta poco para poder ganar la competencia. Vamos a ver aquí qué dice. A ver, entonces, vamos aquí, vamos entonces aquí a avanzar un poco en el tiempo. Vamos a ver qué sale, vamos avanzando en el tiempo. A ver qué sale, qué noticias. Parece que hay copa, hay copa. Hay copa, esto es el escudo de Holanda, si no estoy mal. Ah, copa con los países. Esto es internacional. A ver, tenemos aquí un mensaje en la oficina. Vamos a ver qué es, de qué se trata. Dice, a ver, ah, que Chalanaulu ya se recuperó de lo que estaba lesionado. Perfecto. Entonces, ya puede jugar. Vamos a ver de qué se trataba esto, que no me he enterado mucho. Dice aquí. A ver, entonces vamos aquí a jugar el partido. Vamos aquí a jugar el partido de... Vamos a jugar de local contra el S. Vamos claramente a simularlo, porque... Solo voy a jugar los partidos importantes que se requiere ir al mando. Pues yo creo que este es un partido asequible y que podemos ganarle aquí al hecho de local. Así que vamos a darle con la partida titular. Al parecer, ahorita no he puesto todavía a Chalanaulu. Dejemos que se recopre un poco más. Ya está... Ya no está lesionado, pero dejemos que descanse uno que otro partido. Vamos a darle, vamos a la simulada. Vamos a ver qué sale. Y se está simulando, a ver. Y perfecto. Hemos ganado con gol de Rodrigo, con gol de Piaté y con doblete de Suso. 4 a 1. Y por el lado del Leitcher ha ganado, ha metido, ha anotado Diamate. Perfecto. Sigamos, sigamos avanzando en el tiempo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para saber qué... Jugar ya... Ahorita lo ideal, los objetivos ahora son ganar la Serie A, obviamente, porque todavía no estamos clasificados en Champions. Pero lo ideal sería ganar y clasificar a la Champions. Si me preguntan a mí, yo prefiero clasificar a la Champions para poder, en la siguiente temporada, poder jugar la Champions. Y bueno, hasta ahora vamos bien. No vamos por el mal camino. Si se la puede ganar, está perfecto. Vamos aquí a jugar ahora contra la Roma. Vamos a asistir a Rueda Prensa. Vamos a ver qué sale. Vamos, quiero que me entrevisten. Quiero que me entrevisten. Ayer ahí están. Bueno, he cambiado aquí un poco la cámara porque no sé, parecía que se ve mejor así. Si les gusta más así o está bien así, me hacen saber aquí abajo en los comentarios. Lo voy a estar leyendo. Por ahora sigamos con la entrevista. Dice, tu platilla tiene la profundidad suficiente para mantener el ímpetu. Nuestro ritmo no está bajando. Vamos a decir ahora en la entrevista. Tenemos un objetivo claro en mente y vamos a seguir con el mismo ímpetu. Todo es posible gracias a nuestros jugadores. Creo que... Me cancela ahí. Pero dice, dice, no dejaron lugar a dudas con la definición de la última vez. ¿Crees que es rival para la Roma? Dice... ¿Crees que hay preocupación en Roma? Dice... Hay que concentrarse bien en el rival. El desempeño de los chicos fue admirable. El ánimo en Roma es irrelevante. Vamos a decir que el desempeño de los chicos fue admirable. Vamos a alojear un poco a los chicos para que ahí se pongan contentillos. Vamos a ver qué sale. Dice... Bueno, ahí están tomando fotos. Muchas fotos. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a ver qué más nos pregunta. Si me va preguntando, si me va preguntando. A ver... El equipo tuvo actuaciones de primera en este tiempo. ¿Podrán seguir así? Vamos a decir... Así nomás. Así fríamente. Claro. Claro que sí. Claro que vamos a seguir así. No hay tiempo para otras preguntas. Me despliegue. Gracias y a la próxima. Bye bye. Y bueno chicos, entonces vamos... Yo creo que este partido es un partido, por decirlo, es interesante. Yo creo que lo vamos a jugar. Vamos aquí a ponernos a los mandos. Siempre es atractivo jugar contra una Roma. Así que vamos a darle ahí que yo vaya con esa solita. Y bastante guapa esa equipación. Vamos aquí a la configuración del juego. Cuatro minutos, profesional. Estamos jugando este modo carrera en profesional. Ya poco a poco iremos subiendo. Y yo creo que le dimos... Le aumentaron un poco la dificultad por ahora. Jueguemos en profesional que... Estamos listos y preparados para este duelo en el softballístico. Ahí están entrenando los chicos. Está Renatito Ibarra. Renatito. Por ahí han de salir ya mismo los brasileños. Vinicius y Rodrigo. Vamos a ver. Ahí está. Confedando Paloma y Marito Kemper. Vamos a darle. Vamos a darle, dale, dale. Que ya quiero jugar, dale. Y vamos allá, chicos. Con Marito Kemper le saluda a Fernando Palomo. En breve toda la intensidad del calcio de la Serie A. El gran equipo de la Roma quiere hacerle daño al poderoso Milan. No te acercamos, no te acercas, no te acercas. Tío, ¿qué pasó? Qué fijo ahí. Vamos. Ahí tienes tú. Ibarra. Ibarra. ¡Susso! ¡Susso! ¡Vamos, chicos! Deja tu like, deja tu like por este gol. Bien. Vamos, ya empatamos. Gol de Susso. Que bien ahí. Yo le dije que se venía el empate. Tranquilo, tranquilo. Vamos. Que viene aquí para ser grande al Milan. Y lo estamos consiguiendo. Vamos, vamos. No solamente lo pegamos nosotros, sino también el jugo y su compañero. Vamos bien, vamos, vamos. Que no nos conformamos con el empate. Vamos a buscar el partido. Rápido. Rápido. Bien. Vamos. Estoy Hernández. Bien, Hernández. Bien, bien. Bien, te hito, bien, te hito. Vamos. 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 Ahí está. La regaló. Vamos. Vamos. Ahí está. Ahí está. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi. No, Soxay. ¿Por qué? La vi, la vi. Estamos ahí en la presión. Estamos ahí en la presión, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bien. Bien, Renato. Susso. ¿Para qué está? Se acaba la primera parte, se acaba la primera parte. Partido intenso ahí. Con ese gol que nos puso a sufrir un poco la Roma. Pero tranquilos, tranquilos. Las estadísticas tenemos dos posesión. Tenemos, tiene más tiros, la... Tenemos nosotros más tiros. Tenemos igual cuatro tiros a puerta. La Roma tiene dos tiros. Vamos, empate. Tenemos un poco menos de posesión. Vamos, vamos a darle, vamos a darle. Vamos con la segunda mitad. Vamos. Durante el entretiempo... Susso, ahí está. El hombre del gol, el hombre del empate. Fonte. No, Fonte, costado. Ah, costado, 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 costado. Bien. Estamos como en el comienzo, eh. Y sigue lloviendo a canta. Bien, 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 Rodrigo. Recepción y pase, buenos fundamentos. Bien, Rodrigo. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Kimpembe. Es que la tiene rean, Tito. Susso. Susso. Vamos, Paquetá. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ya te. Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Bueno, no Justini, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió casi, casi terminando el primer tiempo. Ay, ay, pro player, pro player, la máquina. Ojo, que no te pase y ahora... Vamos, vamos, vamos. Está calando ahí. Vamos, Kimpembe, bien. Vamos, Rodrigo. Lo están presionando en la liga de fondo. No, pero ponga. Vamos. Bien, Teo. Vamos, Renato. Vamos. Hásela. Bien. Está Piatek. Vamos, Piatek. Vamos. Piatek. Uy. Tío, Pau López, por favor. Qué parada. La Roma, que va a realizar un cambio. Tranquilo, tranquilo. Vamos. Ahí está. El centro. No salió el centro. Lo tienes ahí. Vamos. Rodrigo. Rodrigo. La vi adentro, la vi adentro, la vi adentro, chicos. La vi adentro, mire, mire que la vi adentro. Uy, por favor, es male. Casito, casito. Bien, mire. Vamos. Que estudia. Que estudia, Teo. Bien. Inicio, escogela. Bien. En su próximo partido, los visitantes tienen compromiso del calcio. Vamos, Suso. Suso. Ahí sí pasaba, ahí sí pasaba. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos, vamos. Bien, bien. Vamos, estudia, Teito. Teito. Ibarra. Paqueta. Suso. Suso. Bien, Ibarra está. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Vamos, Ibarra. Tu gol. Uy, tío, tío. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Ahí vamos, vamos, vamos. Último minuto del partido. Tiene que sí. Te vi, te vi. ¡Piatek! Piatek, por favor, tío. Por favor, estaba el gol. ¿Cómo el partido? Por favor. Por favor. Por favor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que queda todavía. Queda partido. Quedan 15. Vamos. Bien, muy bien, todo. Vamos. Paqueta. 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 Otra vez, por favor. ¿Por qué se comen los goles? Por favor. Me cuesta, que me cuesta, digamos. Bien. Ahí está. Vamos, Vinicius. Pégala ahí, con Paqueta. Atento, que parece buena. Ahí está, Tiatek. Tiatek. Cuidado, correcto, puede ser. Sin problemas para llegar a esa pelota. Se ve bien, vamos. Vamos. No. Pascal Gross. Palón, que le corresponde a la roma. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Alexander Kolarov. Vamos. 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 Palón, que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando. ¿Le puede pegar la parada de la roma? Vamos para arriba, Vinicius. Vamos. Métele, métele. Métele al sprint. Y ahí está la presión recuperando a la pelota. No. Mister Ian. Este es un partido maravilloso que vale el precio de la entrada. Pero menos mal nos la regalaron, Marito. Interceptando el pase. Bien. 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 Vamos, que tenemos la última. Vamos. A ver, Teo Hernández. Es tuya. Légala ahí. Con Suso. Vamos. Pa' qué tal? Suso. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Vamos. Vamos. Esta puede ser la jugada del triunfo. Grompossi puede ser. Vamos. No. Por favor. Gol. Puede ser este el córber que le gane el partido. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Desde el córber. La pone al corto para su competidor. Vamos. Esa penalti es buena pelotó. Tírate, tírate. Pita, veo un penal, Aritro No, y se acabó, por favor Ay, qué partido para más difícil Subimos cerca, subimos cerca de ganar la próxima Comieron los goles, por favor Piategui, suzo Bueno, no importa, vamos a la entrevista Antes de la entrevista vamos a ver un poco los datos del partido Bueno, quedamos en empate Ocho a tiros, ocho tiros, cinco a puerta Y no pudo entrar al segundo gol, o sea Ellos hicieron solo dos tiros a puerta Estuvieron prácticamente aguantándola Nosotros en el segundo tiempo ya tuvimos más la posición Fuimos a buscar el partido, pero no se dio Vamos, vamos a la entrevista Ahí estamos, a ver Desgraciamos al míster para ver si conchazo a esta entrevista Bueno, bueno Hernández continuó con su buena forma Qué tan mejor me saca en su desempeño La verdad, me gusta ahí en la banda izquierda Se merecen todos los elogios Vamos a decirle que se merecen todos los elogios Vamos ahí a que esté muy feliz Está con el ánimo por las nubes Es un jugador fantástico y se merece todos los aplausos Claro que sí, claro que sí Milán sigue invicto en la Serie A ¿Ves que esta racha sostenible es sostenible en el tiempo? Verdad, vamos invictos Tenemos lo necesario, estamos invictos por una buena razón No estamos obsesionados con eso Vamos a decir que estamos invictos por una buena razón Hay muy buena razón para que sostengamos nueve partidos invictos Nuestra defensa es invulnerable Que no se le diga Luego de haber conseguido el empate en el primer tiempo ¿Esperan ganar la final? Dice ¿Esperaban ganar hoy? No tenemos excusas Sí, esperábamos ganar Estoy conforme con el empate La verdad, esperaba ganar Sí, sí esperaba ganar Dice Hoy teníamos la expectativa de ganar Me gustaría haber empujado un poco más Luego de conseguir el empate para alcanzar la victoria Ya mandaré el míster, que era ingraciado De nada, de nada Vamos ahí Y bueno, vamos aquí que tenemos un Vamos aquí a las noticias A ver, ¿qué dicen? Dice Milán pierde la oportunidad de arrebatarle la victoria a la Roma Y ahí estamos nosotros todos rayados Ahí de qué No pudimos hacer el gol de la victoria Pero bueno No estuvo mal Vamos aquí a la oficina que tenemos un mensajito de Suso ¿Qué nos dice Suso? A ver, vamos a ver Dice No puedo mentirte Me preocupa cuando dijiste que tenías planes de cambiarme Me sentí un poco amenazado por los jugadores nuevos que llegaron al club Y con historias que leí en la prensa Gracias por dejar todo un poco más claro Perfecto, perfecto No sé a qué viene a cuento Pero bueno Le voy a decir que lo estás haciendo genial ¿Este es Suso? Perfecto Perfecto Vamos ahí Vamos a ver un poco aquí la plantilla Me dijeron que ya estaba Charanoglu recuperadinho Vamos a ponerlo aquí por Por Este mismo Y Vamos aquí a gol contra el Spal Vamos aquí a simularlo Vamos a ver qué sale Vamos allá A ver ahí ¿Qué sale ahí? 2-0 Gol de Suso y gol de Piatek Perfecto Perfectísimo Chequeé No perdemos No perdemos No perdemos todavía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos aquí Tenemos aquí Un mensaje aquí en la oficinita Vamos a ver qué dice Dice El Hoffenheim contactó al Real Madrid con una oferta de préstamo por Edith Militao Deberías actuar rápido Ah ya Esto fue cuando queríamos fichar a Militao pero Se puso un poco el quisquichoso pero no importa ya tenemos aquí a A La maravilla Kimpembe Así que Dejemos a un lado por ahora Militao Vamos a A prensa Vamos a hablar Vamos a decir que Hoy vamos a ganar Contra el Lazio Para ser intervenidos hoy Diré de comenzar con un primer giro de preguntas Caldara está mostrando buena forma últimamente Nos veremos más No veremos más de hoy Caldara La rotación es clave Me preocupa por todos los jugadores en la plantilla Y su deseo de jugar Caldara debe aprovechar bien cualquier oportunidad que tenga Teniendo en cuenta los puestos que ocupan tu equipo Y el equipo rival en la tabla Esperan acercarse al algo más alto Llegaremos a la cima El equipo juega bien Puede ser para cualquiera Llegaremos a la cima Vamos a decir ahí Un poquito Caldara Caldara Mi chico Por ahora no tienes un hueco todavía Vamos a ver Milán ganó ¿Qué nos dicen aquí ahora? Dice Deberían Flaquear la motivación del rival Si no se asustaron Ya deberían Solo podemos depender de nuestro trabajo en el entrenamiento Y los muchachos jugarán bien ¿En serio? ¿En serio? ¿Otro empate? ¿Otro empate? Por favor Uy, uy, uy Que se nos complica Se nos complica Vamos a ver la tabla 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 Dios mío A ver Seguimos, seguimos Segundo Pero es que la Juventus se nos aleja Ahora estamos a seis puntos A seis puntos ¡Ah! 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 Miren Los partidos Se viene 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 Dámelo Dámelo Adelantemos Adelantemos Este va a ser Este va a ser Este será el partido A ver Tenemos una aficina Dice Nos gustaría saber si tienes interés Y estás disponible para elegir la selección nacional de Turquía Se ajuntan los detalles de la oferta Por favor avísanos sobre tu decisión Ojalá te quedes con nosotros Saludos A ver, a ver, a ver Creo que Bueno Ya han de saber Porque Por eso estamos haciendo aquí un modo carrera con los cuatrinetos Y no Yo quiero la selección de Ecuador Quiero dirigir a mi país Quiero dirigir a la selección de Ecuador Así que vamos a rechazar No, no quiero ni esperar Porque Este Quiero la de Ecuador Aquí tenemos otra que Si De el anterior capítulo Que también Escocia quería Vamos a rechazar de una vez Ya No queremos Queremos que vengan unas ofertas Queremos que venga la selección ecuatoriana Vamos Vamos por ese mundial Vamos por Por esas eliminatorias Y bueno yo creo que se viene Ahí está Ahí está La Juventito El pie más de cancho de Cristiano Bienvenido Ronaldo Vamos 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 allá Vamos allá Vamos a darle La jornada Número 11 Vamos a ver Dice Tenemos aquí una oficinita Dice Ten en cuenta que estos son los jugadores que se han ido Bueno Estos son los jugadores que se han ido Con su selección Con su selección Vamos a ver un poco Modificar un poco aquí la plantilla Tenemos aquí A ver Los mismos el tridente Vamos a poner a jugar un poco a Chalanoglu Vamos a poner aquí por Paqueta un poquito Y vamos allá Con este 11 titulano Ya estará en forma En buena forma Chalanoglu Así que vamos Vamos allá Chicos Partido clave Contra la Juventus De Cristiano Ronaldo Y claro Claro que sí Vamos A la Conferencia de prensa Que yo quiero Quiero hablar de nuevo Gracias por estar aquí hoy Possíamos comenzar Chalanoglu está mostrando buena forma últimamente No veremos más de hoy A ver O sea La rotación es clave Voy a decir de nuevo Porque se ha gustado un poco de rotación O sea No sé Otra vez la misma pregunta A ver Me preocupo por todos los jugadores Que estén en la plantilla Y su deseo sea jugar ¿Cómo se prepararon para el próximo partido Contra su rival El Piemonte Calcio? Que ya lo dije antes Que el Piemonte Calcio Es la Juventus De Cristiano Ronaldo ¿Está listo para el próximo partido? Estamos listos Claro que sí Claro que sí Como que no Somos el Mila Pues somos la AC Milan Y aquí está el DT Moisés Junior Y vamos Por el Mila Por el La Juventus perdón Gracias al nivel que demostraron últimamente En buena forma Están en buena posición para clasificarse a la UEFA Champions League Nuestro ritmo no está bajando Nuestra posibilidad es intentarlo Vamos a decir que nuestra posibilidad es intentarlo O sea que sí Hay que Hay que darlo todo Hay que darlo todo Si queremos ver este club crecer Y bueno Ahorita Estamos a 6 puntos De la Juventus Gracias por haber participado Si ganamos Si ganamos Que espero ganar Nos quedaríamos A 3 puntos Que ya O sea Si quedaría líder Pero ya Ya Podemos ahí Celevar Y ahí está Cristianito Ahí está Cristianito Ronaldo Vamos de blanquitos ahora Y que ellos vayan con Con la negrita Y bueno Vamos allá al partido Vamos chicos En Turín En Juventus Stadium Vamos allá Como andan del otro lado Y les vamos a traer un partidazo Vamos 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 Ahí está McWitty Que las cámaras las enfocan Aquí están enfocando al ecuatoriano A Renatito Renatito Ibarra ahí calentando Que Es mi consentido Ecuatoriano Ya saben Bienvenidos y gracias por acompañarnos En este nuevo partidazo Esta divalita Conceita tuaje Vamos allá Vamos chicos Vamos al día 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 Marito te digo Una cosa FANTASTIC Realmente los técnicos Han preparado este partido De una manera especial Los dos quieren ganar Pero bueno Hay solamente Tres puntos en juego Ya veremos Que no A Ah Perdón Perdón No, 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 no. Que se venía, que se venía el primero, que se venía el primero, que se venía el primero.